Señor Corona, ¿qué le pasa? Solo veo un poquito nervioso. Estoy nervioso, mira, yo para dónde levantar. Estoy nervioso como puta nueva, ¿eh? ¡Qué simpático que me encanta! En el país que usted y yo nos vamos a llevar bárbaros. Ay, ojalá, yo la voy. Bueno, querido, como le decía, vamos a tener que cambiar su imagen para orientar un poco su campaña, ¿me entiende? Así que, si a usted no le molesta, yo le voy a hacer un estudio muy profundo. Sí, un pozo, ¿no? Bien profundo. Un amigo mío, dice, un cambio de imagen, yo lo sé, se fue al sur y lo picó un avispa. A mí ni que me pique un águila en la regla, mi doctora. No debe ser para tanto, parece un buen chico. Bueno, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer un test. Seguramente, como su nivel de inteligencia debe ser superior, nivel 10.000, por lo menos, ¿no es cierto? Lo va a adivinar perfectamente. A ver, por favor, ¿qué ve aquí? Hombre, qué cosa de loco, papi. Seguro que la divina. Ay, papito, lo que se ve. Sí, 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 sí. Oiga, ¿qué haces? Mira, mira, está en la organización que... El 69 sería un número apropiado para la esperanza. ¿Qué? Ay, hay un gran padre, ¿qué? ¿Qué? Lo que se ve, esto muy lindo, ¿no? ¿Qué está diciendo, por favor, señor? A ver, mire esto. Ay, papito. Sí, ¿qué? Ay, papito. ¿Qué es, papito? Ay, papito. Oiga, ¿qué hace? Ay, ¿qué está viendo? Ay, ¿qué están chupuñando? Dios mío, otro que los niños de Dios. Estos son los nietos de Dios. Papi. ¿Pero qué dice? No, se me pase para acá, por favor. ¿Qué estás diciendo? A ver, a ver esto. Ah, eso, tío, tío, tío. Mira acá. Es muy importante esta pregunta, por favor. ¿Qué es lo que ve ahí? Es muy importante esta pregunta, ¿eh? Para el tiempo que es necesario, es una cosa de... Ya, se me va a contar lo que está haciendo. ¿Qué es lo que ve ahí? Ay, papito, lo que ve ahí. ¿Qué es eso? Ay, papito, lo que ve ahí. ¿Qué ve? Pero dígame qué ve. Ay, qué desviada. Ay, bien, flaquita, bien desviada. Como dijo una amiga mía, que era también común, ya dijo, a falta también comía esta chica, ¿no? Dijo, a falta de pan, buenas son las todas. Basta, basta, pero ¿quién me mandó a este tipo? Usted es un irresponsable, cabeza hueca. Mire, le voy a hacer una pregunta. Dígame, señor Corona. Científica la pregunta. Científica, ¿usted siempre ve sexo? Siempre, pero de chico, mire, yo... Mire que le cuente mi experiencia sexual, digamos, cuando era... Sí, cuénteme algo de su vida, porque eso también es bueno para el tema. Mire, ¿de la verdad? Sí. Le hablo a veces. Sí. Si no te parás, por lo menos sentarte. Mire, señor Corona, basta. Acabemos de una buena vez. Ay, ojalá que acabemos, mire, porque yo, mire... ¿Qué le pasa? No espero que se muera un obispo. Pero mire, vaya... Porque yo muero cada muerte, obispo. Cállate, pero ¿quién me lo mandó a este? El enemigo, por favor. No me lo mando más. Adiós. Dijo, ojalá estuviera con los niños de Dios. Por lo menos lo enganchaba algo, mire. Dios mío. La verdad, qué estampa de proce. Cállate, pelotudio, agarra el balde. Este es nuestro futuro. Y ahora, este que nos va de... ¡Qué afiche, muchachos! Con estos afiches empapelamos todo Buenos Aires. ¡Empezamos la campaña! ¡Vamos! 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 80.000 pasacalles. Cubrimos todas las calles, todas las avenidas. ¡Perfecto, doctor! ¡Perfecto! Pelotudo. Había que cubrir todo menos los semáforos. Colón, la suerte que lo encuentro. Ya arreglamos todo con la gente de campo para hacer una fiesta en Matadero. Pero, bueno, me encanta el campo. Siempre me gustó. ¿Ah, sí? La tierra, el campo, el arabo. Mi primo mío tenía un campo y había que tranquilo el campo para ventilarlo, mire. En la puerta de mi rancho planté unos buques. ¡Qué boludo! Ya no puedo salir. Mire, que no se veía bueno. Corona, tenemos una sorpresa para usted. Mire. gebe. Qué bueno. Le saludo. Bien. 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 ASS